Alfredo Adame, señoras y señores, miren, Alfredo Adame ayer protagonizó una fuerte, le dio unas golpizas, aparente y alegadamente él dice que fue que estaba defendiendo unas personas allí y unas cuestiones. En otros programas de entretenimiento han dicho que fue que él grabó o quería grabar a unas personas que fueron baleados y las familias le entraron en una golpiza. Eso dicen en un programa de televisión de México. Ahora bien, miren las fotos, miren la primera foto ahí, miren la otra foto, tenemos señores, tenemos la declaración de Alfredo Adame también en una rueda de prensa, él rompió el silencio y habló allí casi un minuto y pico, un minuto y pico, habló Alfredo Adame. Vamos a ver lo que dijo el primero antes de ir a la rueda de prensa, bien chévere, vamos a ir primero a las declaraciones que él dio en sus redes sociales y luego vamos a ir allí, que estuvo nuestro corresponsal allá. Vamos a poner el primer video, ahí está. Soy víctima colateral de un asunto muy delicado donde desgraciadamente falleció, perdón, un agente de la policía en la esquina de mi casa y después pues unas personas llegaron ahí y lo único que quise fue ayudar y salí agredido y golpeado y todo esto, pero estoy bien. A todos ustedes por su preocupación, muchas gracias y bueno, les seguiré informando, aquí estoy, me van a hacer todos los estudios, a ver si no hay desprendimiento de retina, a ver si, bueno, tengo, no voy a necesitar muchas puntadas y todo esto y lo otro, pero pues aquí estoy, ¿eh? Gracias. Bacé a checar unos rines de un automóvil, empezamos a oír muchas sirenas, muchas patrullas, mucho, mucho ruido, ¿no? Entonces, el de la vulcanizadora, yo dije, ¿qué habrá pasado? De repente, subo a mi casa, está cerrada en la calle, le digo a un oficial que me conoce, oye, pues yo vengo aquí y sí, como no se ha dado mi casa, llego a mi casa, meto el coche, salgo y está mi vecina y le digo, oye, ¿qué pasó? Y me dice, pues mataron a un policía, ahí en la esquina. Entonces, oye, pues qué mal, y me acerco un poquito más con los de al lado de la economía. Y entonces, les digo, les digo, oye, ¿qué pasó? No, pues que parece que venía, les hice al alto una camioneta y entonces los de la camioneta se bajó el de la patrulla y los de la camioneta lo recibieron a balazos y lo mataron. En eso, bueno, dije, oye, pues qué lástima, ¿no? Qué triste y qué inseguro. Me doy la vuelta, me paro en la puerta de mi, de mi, bueno, no me había dado la vuelta, perdón. Veo que llega un cuate, un joven como de unos 30 años, obeso, de chamarra naranja, con barba, y llega gritando, por favor, ayúdenme, que traigo la... Entonces, veo que de un coche baja una mujer, este, una mujer y pues con vientre, yo pensé que venía embarazada la señora y que no lo dejaban pasar. Entonces, es que el cuate les dice, por favor, que bueno, ya bajan a la señora del coche. Y cuando veo que la suben a la camioneta, antes de subir a la ambulancia, veo que traigo sangre aquí, o sea, traigo un balazo. Y el cuate este empieza a gritar, es que a mi hermano también lo mataron, lo mataron y no sé qué y todo esto. ¿Y la mujer embarazada? La mujer embarazada y él empieza a gritar que a su hermano lo mataron, ahí a 200 metros, 300 metros en la calle de la vuelta. Y entonces, pues yo dije, bueno, ¿qué onda con esto, no? Suben a la mujer aladeza. El cuate, yo me regreso a la puerta de mi casa, me paro en la puerta y el cuate este, otro tipo de una chamarra blanca con jeans y otro de una moto y otro se paran a cuatro metros de mí y están que un celular que pidiendo esto y que el otro. Y entonces, en ese momento les digo yo a los, este, me acerco yo al cuate de la chamarra naranja y le dije, le dije, oye amigo, ¿qué pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? Y en ese momento me dicen, lárgate a la chingada, tú lárgate a la chingada, ¿quién sabe qué? Y le dije, oye, no me hables así. Y le dije, lárgate a la chingada, pinche chismoso, ¿qué tienes que andar haciendo aquí? Y bla, 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 y le dije, no me hables así, cabrón. Y entonces me tiró un puñetazo, evadí el puñetazo. ¿No fue traído la pista en la cancha? No, 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 me tiró, él no traía pistola, no lo inventes. Me tiró un puñetazo, quito la cara, me tiró una patada, me da la patada, se da la media vuelta y entonces me le dejo ir yo y entonces le tiro un...